¡No! Vámonos con el señor de las penas, que es la última en la calle. Sobre todo los que le faltan amor hoy, que la reina le va a dar seguramente, ¿eh? Vamos a seguir con el veneno Macarena. Vámonos fuerte arriba a los corazones celestes. Vámonos al cielo con el señor de pasión. ¡Esto es la pena! La última trabajadera. El podcast de las cofradías de Almería. Dirigido por Javier Morales. Muy buenas a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio de La última trabajadera. El podcast de las cofradías de Almería. Es un placer saludarles otro domingo más. Estamos ya en mitad del mes de enero de este año 2021. Nos vamos adentrando poco a poco en los primeros actos que van teniendo lugar previos a la cuaresma, que empezarán en el próximo mes de febrero, alrededor de dentro de un mes. Y hoy, precisamente en el programa que a continuación vamos a escuchar, vamos a tener a la hermana mayor de la hermandad de la burriquita, Margarita. ¿Quién nos va a contar todo lo que está girando en torno a los cultos de la Virgen de la Paz? Son los segundos cultos que tienen lugar en la capital almeriense tras comenzar este año 2021, después de que se celebrase la pasada semana el quinario en honor de nuestro Padre Jesús de la Misericordia, el titular cristífero de la hermandad de los ángeles. Pues como digo, hoy vamos a hablar con Margarita para que nos cuente todo lo que está girando, no solo alrededor de los cultos en honor a la Virgen de la Paz, sino también sobre toda la actualidad de la hermandad en general, ya que, por circunstancias del noticiero cofradalmeriense, no habíamos tenido oportunidad de hablar sobre la hermandad de la burriquita desde que iniciamos los primeros programas allá por el mes de septiembre. Hoy, al comienzo de este programa, quería resaltar lo que os comenté al final del pasado, y es el tema del respeto a la hora de dar nuestras opiniones. Esta semana, a raíz de la presentación del cartel de Antonio Díaz Arnido, quien tuvimos en el programa de la semana pasada, han surgido muchos, llamemos rifirrafes, en las redes sociales, algo que por otro lado parece ya normal en nuestro día a día, pero que sí quería comentar porque, en fin, como os dije en el pasado episodio, a uno le pueden gustar más ciertas obras o ciertas decisiones que se tomen desde alguna hermandad, pero no por ello tiene por qué tratarlo de una manera dañina, tratarlo de una manera insolidaria, creo, para con las personas implicadas. Y quería recalcar hoy de nuevo la importancia de expresar nuestra opinión con respeto desde cualquier ámbito y, por supuesto, en el cofrade, porque al final, como os dije en el primer programa, no creo que nadie en el mundo de las cofradillas de las hermandades haga algo por querer hacerlo mal. Entonces, entendamos, tratamos de ponernos en las perspectivas de las otras personas y, de alguna forma, tratamos de saber que quizá una opinión dada de una manera, pues como decía, dañina, puede realmente ensuciar el mundo cofrade que tenemos. Entonces, simplemente quería dejar esta reflexión de nuevo y al principio del programa, para que, pues todas las personas que entiendan o, por lo menos, que le hagan pensar en cómo se dicen las opiniones a través de las redes sociales y que intentemos que este mundo, igual que es tan bueno como en ciertos momentos, como pueden ser los de caridad, que también lo sean este tipo de cuestiones. Y ahora sí que sí, vamos ya a dar comienzo a este episodio número 17 de La Última Trabajadera. Bien, pues, antes de hablar con Margarita, os quería contar una pequeña cosa, y es que la agrupación, esta última semana, ha lanzado una campaña para donar sangre, que le han llamado Donemos Esperanza, un título precioso, estoy seguro que estaréis de acuerdo conmigo. Y, precisamente, nos contaban en ese lanzamiento, en el comunicado, en el que contaban todos los datos para conocer en qué consiste esta campaña, nos decían que, diariamente, la provincia de Almería está necesitando al menos 60 donaciones de sangre para atender la demanda hospitalaria que se está dando debido a las consecuencias de la COVID-19. Y, por ello, el Centro de Transfusión Sanguínea de Almería, pues, necesita donantes, más que nunca, y de todos los grupos sanguíneos. Por ello, la agrupación, en nombre de todos los cofrades, ha trasladado esta petición para que, de nuevo, la caridad de los cristianos siga ayudando a la sociedad en la que convive. Así, el mundo cofrade, pues, siempre ha hecho gala de ser un colectivo totalmente solidario y caritativo que atiende a las personas y a las peticiones de las personas más necesitadas, como, precisamente, demostramos hace no muchas semanas también con una iniciativa de la agrupación llamada Kilos de Juventud, en la que, a través de los grupos jóvenes de las hermandades que decidieron aportar su granito de anera, se estuvieron recogiendo en diferentes puntos de la ciudad comida, llegando a recogerse más de 2.000 kilos. Seguro que muchas familias se han agradecido esto y, por supuesto, invito a que, cada vez que se hagan este tipo de campañas, colaboremos todavía más y que se note realmente el peso que tenemos en nuestra sociedad. Bien, pues, volviendo a la cuestión de las donaciones. En esta ocasión, nos afirman desde la agrupación que podemos transformar esa solidaridad en sangre que se convertirá en vida para otra persona. Con todo esto, ¿quién podemos ayudar en esta campaña de donación de sangre? Pues, en primer lugar, las personas que lo deseen hacer tienen que ser personas entre 18 y 65 años. En el caso de que sea la primera vez que donan sangre, la edad máxima se reduce a 60 años. Además, se ha de pesar más de 50 kilos y estar completamente sano. De hecho, en caso de haber sido paciente de COVID anteriormente, se debe haber pasado un mes desde la alta médica de la enfermedad. De todas formas, para cualquier duda médica, la agrupación pone a disposición un número gratuito, el 900-101-780, que está disponible de lunes a viernes desde las 8 y media de la mañana hasta las 2 y media de la tarde. Bien, pues, ¿cuándo podemos ir a donar? Pues, desde la agrupación nos recomiendan que sean durante los días 28 o 29 de enero, ya que, por ahora, estos días tienen la agenda completamente despejada. El horario para hacerlo será de lunes a viernes, también de 8 y media a 2 de la tarde, y tan solo será necesario saber el nombre de la persona que va a donar y el día y la hora a la que podremos acercarnos. Reiteran que es importante saber que no es necesario donar en ayunas. Además, comentan que se dan citas, se dan 4 citas cada 20 minutos, es decir, si empieza a las 8 y media, pues a las 9 habrá otra cita, a las 9 y 20, a las 10 menos 20 y así sucesivamente, hasta llegar a las 2 de la tarde. Bien, pues, ¿cómo se consigue, cómo podemos conseguir esta cita? Pues, han puesto a disposición un número de WhatsApp para evitar las aglomeraciones, ya que sería completamente contradictorio por lo que se está haciendo, así que os digo el número de teléfono, el número de WhatsApp, para que podáis pedir vuestra cita. El número es el siguiente, 697-956-782. Os lo repito, 697-956-782. ¿Dónde se hacen las donaciones? Pues bien, diariamente en los pueblos de la provincia se están haciendo esas colectas de sangre, pero para las personas que vivan en la capital, se puede hacer en el centro de transfusión, que se encuentra junto a la cafetería del Hospital Torre Cárdenas, en el mismo complejo hospitalario. Así que, os recuerdo, Almería está necesitando donantes de sangre, es decir, están necesitando seguir dando esperanza a muchos enfermos, así que recuerda que puedes pedir tu cita a través del WhatsApp, 697-956-782. Con todo esto, no me queda más que deciros que sigamos ayudando. ¿Quieres publicitarte en La Última Trabajadera? Es muy sencillo. Si eres una empresa, un particular, una hermandad o incluso una banda, tienes un hueco en el programa. Tan solo tienes que contactarnos a través de nuestro correo electrónico, laultimatrabajaderaalmeria.gmail.com y encontraremos la fórmula que mejor se adapta a ti. Además, podrás escoger entre un anuncio radiofónico o un audiovisual. Nunca publicitarse había sido tan fácil. Recuerda, contáctanos a través de nuestro correo electrónico laultimatrabajaderaalmeria.gmail.com y pregúntanos sin compromiso. La Última Trabajadera, el podcast de las cofradías de Almería. Permanece al tanto de las últimas novedades del programa a través de nuestras redes sociales. Búscanos como arrobalaultimapodcast en Instagram y en Twitter o como La Última Trabajadera en Facebook. Si quieres escuchar todos los programas completos, también podrás encontrarnos en iVoox, Spotify, Apple Podcast y YouTube como La Última Trabajadera. Síguenos a través de la plataforma desde la que nos escuchas para que te notifique cuando subamos los nuevos episodios. Bien, pues ahora sí vamos ya con el tema del programa de hoy, esos cultos en honor a María Santísima de la Paz que nos ha llevado a hablar con la hermana mayor de la burriquita, Margarita Castellón, pues que nos va a contar tanto todo lo que está girando sobre estos cultos como de toda la hermandad, porque por unas cosas o por otras no habíamos tenido oportunidad todavía en este programa de hablar de la hermandad de la burriquita. Y digo, por unas cosas o por otras, pues al final la actualidad cofrade todavía no nos había podido hacer coincidir, pero hoy, aprovechando que, como digo, se están celebrando estos cultos, hemos querido hablar con Margarita de un poco todo lo que está girando en torno a la hermandad, que es muy interesante, como vais a escuchar a continuación. Pues, en primer lugar, le quise preguntar a Margarita cómo están viviendo estos cultos, cómo están sintiendo de nuevo sentir a sus titulares cerca, además, habiendo empezado el año tan recientemente y que seguro que muchas de las peticiones que se hicieron en Navidad ahora son trasladadas a su titular. Y esto nos decía Margarita. Pues, nosotros, mira, con mucha ilusión, porque llevábamos tanto tiempo sin ponerla, aunque está en la iglesia puesta todo el año, pero así puesta de reina y todo, ya llevábamos tiempo sin verla. Y la verdad es que estamos muy contentos. Los que nos seguís por redes sociales habréis visto que la fotografía utilizada para la promoción de este episodio era precisamente una fotografía de estos cultos, una fotografía, de hecho, propia de la hermandad, la que hemos utilizado, como digo, para promocionar este programa. ¿Por qué os comento esto? Porque, precisamente, la segunda pregunta que le he querido hacer a Margarita ha sido sobre el montaje. Y los que habréis visto la foto, ya os podéis imaginar o habéis podido ver cómo es este montaje que engrandece a la Virgen de la Paz. Pero le quise decir a Margarita que nos cuente cómo ha sido ese montaje y en qué lo han querido tratar. Y esto nos dice. Pues, por lo mismo, queríamos que resaltara bastante ella. La verdad es que está en alto, está bien iluminada, está bastante de curailla. Por eso, por lo mismo, porque en este tiempo que estamos, lo que necesitamos es, sobre todo, la paz, la paz interior de cada uno, para que podamos ver el final de esto que tenemos encima. Por supuesto, al final, los que lo viven de verdad son los hermanos de la borriquita. Y por ello, le quise preguntar también a Margarita qué le están transmitiendo, cuáles son los mensajes que le dicen los hermanos a raíz de estos cultos. Y esto nos dice. No, los hermanos están satisfechos por eso que está muy guapa. Y, claro, es que ahora, aunque les digo, aunque está todo el año, pero ahora, en estos días, se acercan todavía más. Sobre todo a pedirle por lo que tenemos fin. Y ya sabemos un poco lo que sienten los hermanos, lo que les han ido transmitiendo a Margarita, pero ¿qué siente ella? ¿Qué le pide Margarita Castellón a su titular Mariana durante estos días? Pues, mira, yo le pido que pase esta pandemia, porque es que hay tanta tristeza en todas las casas, porque no pueda salir a la calle con toda la libertad que tienen los niños, nosotros que somos una desmantelada de niños chicos, que no pueden salir a la calle a jugar. Y estamos deseando, yo le pido día a día, porque hay muchas familias que lo están pasando, pero mal, mal. Uno porque han fallecido a sus familiares, otro porque es por situación de trabajo. Estamos, yo le pido eso. Que esto se acabe pronto. Como decía, no solo íbamos a hablar de los cultos de la Virgen de la Paz, sino que íbamos a aprovechar la ocasión para saber la actualidad al completo de la Hermandad de la Burriquita, por lo que le he querido preguntar a Margarita, ¿cómo han sido todos estos meses después del verano, después de recuperar la actividad? Y, en fin, ¿cómo han ido pasando estos días, estas semanas, cómo han vivido la Navidad? y esto nos decida. Pues nosotros estamos bien, porque preparamos un Belén, hemos estado varias semanas montando la Casa Hermandad, preparando la casa que hicimos para el Belén, y ya volvemos un vídeo con ilusión, y no sé qué decirte. La verdad es que bastante recogido. Por otro lado, también le quise preguntar a Margarita cómo afronta la Hermandad este año, puesto que es un año muy importante para ellos, y es que se celebra, celebran en la Corporación el 25 aniversario de la bendición del Señor de la Victoria, y por ello le quise preguntar si se está organizando algo, si tienen algo en mente, o si las circunstancias le están haciendo ver una posible celebración, algo más complicado, y esto nos dice. Sí, tenemos pensado, lo que pasa es que tenemos varias ideas, pero es que todavía no tenemos nada concreto, porque es que la situación que estamos viviendo, lo mismo tú dices una cosa, y luego a la semana siguiente se te complica la vida y no puede ser, pero por lo menos unos cultos sí haremos extraordinarios. Claro, o sea, siempre que se pueda se va a intentar hacer algo especial, ¿no?, para conmemorar este efeméride. Luego, con respecto a la cuaresma, también le quise preguntar cuáles son los planes de la hermandad, porque al fin de cuentas pues tienen, el año pasado ya se celebró por primera vez en la corporación la presentación del cartel, se hizo nuevamente el cartel, y en fin, todos estos actos, ¿qué va a pasar con ellos este año? Y entonces le pregunté en primer lugar sobre el cartel y sobre la presentación del mismo, que es uno de los actos más esperados en la cuaresma, y esto nos dice. Todavía está en proyecto, porque todas esas cosas que las tenemos ahora mismo aparcar, porque tampoco queremos hacer una cosa, decir una cosa que luego no pueda ser, si es que como estamos ahora mismo no está tú y yo con alfileres, si la intención es que haya cartel. Otra cosa es que el acto de presentación se den las circunstancias para que se pueda realizar, pero la intención de la hermandad en ese sentido es que sí va a haber cartel, luego la quise preguntar también por la Semana Santa, si la hermandad de la Burriquita se está planteando, está barajando alguna opción para que sus hermanos disfruten de un Domingo de Ramos lo más parecido a lo que todos los conocemos y esto nos decía. Sí, nosotros queremos continuar ya que no podemos salir a las 10, pero hacer la misa de las 10, hacer el Domingo de Ramos con nosotros y luego queremos también poner las imágenes, el paso del sueño de Jesús de la Victoria por lo menos ponerlo con todas las imágenes como si fuera para salida pero sin salida. Sí, que la intención es montarlo, pero sí se puede, claro. Precisamente esto es lo que estuvimos comentando con Baltasar González en el pasado episodio sobre el tema de esa Semana Santa estática que se ha venido denominando en las últimas semanas y entonces le quise preguntar a Margarita cómo han visto estas opciones que se estaban poniendo sobre la mesa por parte de las agrupaciones y de la Junta de Andalucía y esto nos dice. Sí, sí, nosotros lo vemos tremendamente, nosotros ya lo habíamos hablado antes, antes de que la agrupación lo dijera, nosotros ya lo tenemos previsto, lo habíamos hablado ya con Don Ignacio y tendríamos nosotros previsto ya hacer otro montaje. Precisamente es lo que comentábamos con Baltasar, si recordáis en el pasado episodio de si debía ser algo que la agrupación, digamos, dejase esa libertad para que las hermandades pudiesen hacer lo que entendieran oportuno y lo que pudieran hacer en muchos casos en sus templos y con sus con sus imágenes. Si debía de ser una decisión más centralizada por así decirlo o menos centralizada y como hemos escuchado a Margarita en el caso de la hermandad de la burriquita ya tenían previsto ese montaje, reitero sus palabras siempre y cuando se pueda realizar con seguridad pero ellos ya lo tenían previsto por tanto este tipo de cuestiones que se pongan sobre la mesa pues obviamente encajan sobre sus planes. Ya por ir llegando al final de la entrevista le quise preguntar una vez terminados los cultos de la Virgen de la Paz cuáles van a ser los siguientes cuáles son las próximas citas en la hermandad de la burriquita y esto nos decía Pues dicho queda y ya por último le quise preguntar a Margarita su opinión sobre el cartel la opinión de la hermandad sobre el cartel puesto que ese niño hebreo que se representa pues tan característico de la hermandad del Domingo de Ramos y esto nos dice Pues yo la verdad que no me ha llegado mucho pero bueno no voy a entrar a decir un cartel me hubiera gustado otra cosa pero ya que significa lo que es la hermandad que no se presenta que se hubiera se presentado de otra manera bien pues hasta aquí este episodio número 17 de la última trabajadera un episodio la verdad para mi especial porque como os he comentado todavía no habíamos podido tratar la actualidad de la hermandad de la burriquita como otras hermandades que todavía no hemos podido atender en el programa pero que desde aquí animo a todos y a todas las personas que están dentro de las hermandades que se animen a participar en este programa que se animen a dar a conocer la actualidad de su hermandad a todos los cofrades y a todos los propios hermanos de las corporaciones a que lo hagan a vosotros daros las gracias como todas las semanas hago por el apoyo en redes sociales por el apoyo en los propios vídeos en las propias plataformas en las que subimos los programas y nada más por mi parte desearos que tengáis muy buena semana y nos escuchamos el próximo domingo Vámonos con el señor de las penas que es la última en la calle Sobre todo los que le partan a moro y que la reina le va a dar seguramente Vamos a seguir con el veneno Macarena Vámonos fuerte arriba a los corazones celestes Vámonos al cielo con el señor de pasión La última trabajadera el podcast de las cofradías de Almería dirigido por Javier Morales